Hola, muy buenas noches para todos. Estoy aquí en el despacho de la alcaldía en este miércoles a las 8.30 minutos de la noche recibiendo a estos jóvenes y quiero que podamos conocerlos para enaltecer ese gran trabajo en el reciente campeonato departamental y nacional de atletismo y tenis de mesa. Para mí como alcalde es un honor que todos estos jóvenes nos representen en las diferentes partes de nuestro país y del departamento obteniendo los mejores resultados. Mi compromiso como alcalde será seguir fortaleciendo el deporte, doblar el presupuesto, pero además debo contarles que en nuestro plan municipal de desarrollo quedó la construcción y además el mejoramiento de nuestro estadio municipal y de la pista de atletismo. Un gran abrazo para todos. Gracias jóvenes por honrar a nuestro municipio. Gracias.